El plato volador que estacionó en este momento en Viñón, así que lo tenemos ahí a Diego Domínguez que fue abducido acá en Brickman y lo depositaron allí en Colonia Viñón. Dieguito, ¿cómo estás? Bueno chicos, ¿qué tal? Otra vez los saludamos, como les habíamos prometido en nuestra salida anterior, más temprano, hoy mucha recorrida por la apertura del ciclo electivo 2024 y aquí en Viñón particularmente con el nombramiento, el juramento ahora sí, como director de la Casa de Estudios de Gustavo Mina. ¿Cómo estás Gustavo? Buen día. Buenos días, aquí estamos, muchas gracias por estar y acompañarnos en este momento histórico para nuestra comunidad porque bueno, acostumbrado a la presencia del salesiano consagrado y bueno, ya a partir de estos días de hoy, precisamente, ya no la presencia del consagrado salesiano. En lo personal, te vimos muy emocionado durante el acto, durante la misa, ¿qué sensación es ser el primer laico como director de esta Casa de Estudios? Y es toda una historia porque, a ver, primero historia desde que se vayan los salesianos, o sea, que se retire la presencia del consagrado. Y bueno, o sea, es un proceso que queda en la historia, voy a quedar en la historia como el primer director de gestión laical, o sea, así lo haga mal o bien quedará en la historia, trataremos de hacer todo el esfuerzo posible para que quede en la historia bien, no positivamente, así que hoy a lo mejor es un hecho insignificante, pero yo creo que pasados los años por ahí va a quedar en la historia. Bueno, ¿cuál fue tu mensaje para la comunidad educativa, para las familias? Bueno, esto tiene que seguir manteniendo el ritmo salesiano, la espiritualidad salesiana, el mensaje es que trabajemos juntos, acá yo no voy a ser un director unipersonal, sino acá tenemos que trabajar en equipo y con el compromiso de todos, desde los compañeros docentes hasta la familia también, ¿no? O sea, esto es así, tenemos que trabajar en equipo y en conjunto y en compromiso con todo. De forma unipersonal no se puede. ¿Cuáles son los principales cambios que habrá en este año? Bueno, como cambios, la escuela sigue manteniendo las mismas características, no va a haber cambios de lo pedagógico, nada, simplemente por ahí algunas funciones, por ahí se han armado distintos equipos, como se decía, mi gestión va a estar acompañada por cinco personas que forman el consejo de la obra, que son los que van a apoyar y acompañar mi decisión en el trabajo de la gestión, ¿sí? Y después, bueno, siguen los equipos que estaban antes de gestión escolar, se crea un poquito este año, ante la ausencia del consejado, el equipo de pastoral, ¿sí? De pastoral y, bueno, que esos son los dos cambios y, bueno, más o menos grandes. Después el resto sigue funcionando como venía hasta el momento. Bueno, por último, Gustavo, la cantidad de chicos, ¿cuántos han ingresado en el primer año? ¿Cómo ha sido ese periodo de ambientación? Bueno, la semana pasada tuvimos el periodo de ambientación, 39 alumnos ingresaron al primer año, así que, bueno, muy orgulloso. Hoy los veo a todos, quiere decir que la semana pasada han estado un lindo momento, dos días de periodo de adaptación. Así que, bueno, contento y feliz por iniciar un nuevo ciclo y, bueno, a trabajar para marcar una historia también. Y en total tenemos 270 alumnos, así que, bueno, una linda matrícula para trabajar. Seguramente ya nos iremos encontrando durante el año con las actividades a las que siempre nos invitan. Muchas gracias y te dejo para el saludo y los micrófonos, lo que quieras agregar. Gracias a ustedes por acompañarnos y, bueno, confío en, como dije en un principio, confío en la gente que va a acompañar este proyecto educativo en la presencia de gestión laical. Así que, y por supuesto, no negar que confío en María Auxiliadora y en nuestro padre, San Juan Bosco. Gracias, Gustavo, por recibirnos. No, gracias a ustedes por estar en este día tan especial para esta obra. Muy bien, así teníamos entonces la palabra de Gustavo Mina, el flamante director de esta casa de estudios salesiana, que, como dijo él, va a quedar en la historia. Después de 120 años es el primer director no consagrado, digamos, un laico, al frente de esta casa de estudios. Ya lo venía haciendo él, como encargado de estudios, siempre lo teníamos a mano y le consultamos, pero ahora sí ya como referente de toda esta casa, no está solo, hay todo un consejo directivo también que lo acompaña en esta toma de decisiones. Pero, bueno, es un día histórico para esta comunidad educativa y para todo Viño también. Sin dudas. Y ya lo decía en una oportunidad, en una de las últimas oportunidades que teníamos de hablar con el padre Carlos Bocio, que dice que queda en manos de Gustavo, que Gustavo ya hace muchísimos años que viene trabajando con los salesianos y sabe muy bien cómo va a proceder de aquí en adelante. Así que está en buenas manos seguramente. Gracias, Nuno. De esta manera, entonces, ya asumió la dirección de la casa salesiana. Ya está ahí asumido, se le tomó el juramento correspondiente. Ahí vemos el momento. Y, bueno, el alumnado, muy bien la matrícula, 270. 270 alumnos. Y hay muchos chicos de acá, de Brinkman, que asisten a ese colegio, morteros a toda la región que está viendo en estos momentos lo que ha sido este juramento y esta apertura de ciclo lectivo también muy importante, Nuno. Gracias, chicos, por el espacio. Hemos tratado de reflejar la mayoría de los actos de esta jornada. Nos quedan algunos todavía por la tarde, que ya nos veremos mañana seguramente. Buen trabajo. Hiciste un muy buen trabajo, Dieguito, corriendo de un lado para el otro. Te mereces un descanso. Gracias, chicos. Igualmente para ustedes. Chao, hasta luego. Buen día. Diego Númodo Domínguez, presentado en este caso por Barovero, Inmobiliaria Barovero, el segundo móvil de la mañana. Le mandamos un saludo grande a la gente de Inmobiliaria Barovero.